El Consejo Distrital de Cali sitúa a un debate de control político a los jefes de la cartera de deportes, seguridad y justicia, educación y bienestar social. Esto ante la preocupación que han generado entre los caleños los famosos guireos en el oriente de Cali. Adicional a eso le hemos solicitado a la administración que las diferentes secretarías que tienen que ver con el asunto presten cartas rápidamente y que sea de una manera integral, que no se quede solo en bienestar social, que no sea solo la policía, que no sea solo el arte por medio de Secretaría de Cultura, sino que también deporte con sus monitores deportivos pueda atender rápidamente esta problemática, porque también tenemos que buscar cuáles son esos espacios donde los jóvenes van a ocupar su tiempo libre. Nuestros jóvenes, niños, niñas y adolescentes están interrumpiendo su proceso escolar y en gran medida esto también se debe a problemas en casa que no estamos atendiendo y cada vez tenemos más jóvenes en la calle sin tener cosas que hacer, no estamos en la capacidad todavía desde la administración pasada de aterrizar programas de deporte, de cultura, de educación al territorio. Eso debe tener y merece la atención del estado distrital, del estado local y por eso este debate es importante, para mirar cómo se están trabajando las políticas frente a la juventud. Hoy tenemos una política de juventud que fue, digamos, construida en el 2019, aprobada, pero que está en el papel. De los secretarios citados a este control, el único que reaccionó ante los medios fue Jairo García, secretario de Seguridad y Justicia de la ciudad, quien expresó cuál será la ruta trazada para prevenir estos actos, mientras que los demás jefes de cartera decidieron no hablar con los medios ni explicar qué harán al respecto ante la violencia registrada con los menores. Entonces nuestra labor va a ser identificar si hay algún elemento criminal para poderlo contener y por supuesto judicializar y con los niños y niñas un trabajo multidisciplinario, nos preocupa el tema de la desescolarización, pero también queremos entender porque hay un fenómeno cultural y en ese fenómeno cultural creemos que hay oportunidades de transformación, de formación, de prevención de la violencia y por eso este mes vamos a estar trabajando, ya iniciamos este equipo interdisciplinario, pisamos uno, pisamos dos, pisamos tres y vamos a tener esta caracterización que al mismo tiempo está conversando con los niños y las niñas. Al debate también fue invitado el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, quien señaló que se trabajará para reducir este flagelo bajo acciones preventivas, además de identificar a las bandas que instrumentalizan a menores. Y de la parte judicial con la seccional de investigación criminal, en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación, hemos determinado ya el inventario criminal, cuáles son esos grupos de delincuencia común organizada que instrumentalizan los niños, niñas y adolescentes para realizar acciones investigativas muy puntuales, pero aparte de eso, lo primordial es el compromiso y el llamado a atención a los padres de familia. Los habitantes del oriente de Cali esperan que se ejecuten acciones concretas que devuelvan la tranquilidad y seguridad.